Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos empequeñece y solo decimos por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo. Hola, buenas noches. Empezamos viendo el mapa del Corrupsat. Vemos que en la zona de Cataluña hay partidos dispersos implicados en diversos escándalos. Pero ya saben cómo son los catalanes, esto queda en casa, ¿no? Esto queda en casa, que no se ahoga, que no haga ruido, ¿no? En la Comunidad de Madrid predomina el color azul corrupto del PP gracias a, si vemos el mapa, a los vientos provenientes del levante que han arrastrado hacia el centro una borrasca gúrtel. En el sur, si nos llamamos al sur, ya ves que ahí España sigue tapada por una gran nube, pero roja, más roja ya. Lleva más de 30 años establecida y deja ya chubascos aislados sobre toda Andalucía. Va a caer un chaparrón también estas elecciones. El escándalo ha estallado en el corazón del Partido Popular tras salir a la luz que muchos de sus dirigentes estuvieron cobrando sobresueldos en dinero negro. ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes encajar la verdad! Recibían sobres con entre 5.000 y 15.000 euros mensuales. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas, los han querido, les han pagado. Entradas de donativos, de aportaciones, de empresas, empresarios, algunos vinculados a la trama gúrtel. Y el dinero salía de obras y servicios públicos, tan sencillo como es. ¿Quién paga el coste del dinero? ¿Quién paga los intereses? ¿Quién paga el reembolso? Nosotros lo pagamos. ¿Pero qué pasa? Que somos un pueblo que callamos, que somos un pueblo que nos parece todo bien y vamos a votar. Y a los políticos o leí una fotografía con los políticos. En sobres con cantidades de entre 5.000 y 15.000 euros. Sus destinatarios eran miembros de la cúpula del partido. En el nivel salarial de 15.000 euros solo dicen que solo había una persona. Como es lógico, es absolutamente necesario que los hombres que forman nuestro gobierno estén incluidos en él para imponer los principios fundamentales de orden, paz y tradición. ¡Para ver! La lista en la que están todos los cuadros dirigentes importantes del partido. A cumplir la ley. Por tanto, no engañaré. Está todo. Está absolutamente todo. Día a día, mes a mes, entradas y salidas de la caja. Para que nadie tenga que poner la mano en el fuego por nadie hasta que haya una sentencia. Y que lo percibían sus principales dirigentes, incluidos el presidente del partido y el secretario general. A que yo ya había tenido que vivir. Sobresueldos repartidos por Luis Bárcenas durante 20 años, hasta 2009 cuando estalló el caso Gürtel. Luis Bárcenas ha hecho un trabajo extraordinario durante muchísimos años en el Partido Popular. A declaraciones de la renta, a declaraciones de patrimonio y cuanta información sea relevante a estos efectos. Los movimientos de caja tienen esa ventaja, que es que no se puede probar, no queda huella de ellos, no hubiera quedado. Debido a ser porque Bárcenas iba apuntando cada cosita. Este partido se va a defender. ¿Dónde está este comunista de mierda? La maricona es sobre apoyas que acaba de firmar su sentencia de muerte. Nadie, ¿eh? Por lo visto ha sido la reina de los pares. Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Esto es antidemocrático. Y vamos a comprobar cómo esa persona miente, atención. Nunca he recibido dinero negro. Nunca he recibido dinero negro. Los únicos que han aportado dinero a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro han sido ustedes. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público. No pienso dar ni un solo euro de dinero público. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia a las comunidades autónomas, la sanidad y la educación. No podemos resignarnos a más subidas de impuestos. ¿Quién hizo los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española? El que la prima de riesgo esté tan alta tiene responsables políticos. No tiene que dimitir. Si le quitas todos los apoyos que lo sostienen, caerá. Independientemente de lo que él quiera hacer. Esa es la diferencia entre la coerción no violenta, cuando tiene que dimitir porque se le obliga a hacerlo, y la desintegración, cuando el régimen sencillamente se desmorona. Ya no queda nadie con poder suficiente para dimitir. Dejemos a la gente el PAD y démosle el poder para cambiar un gobierno si lo quieren cambiar. Si puedes identificar las fuentes del poder de un gobierno, como la legitimidad, el apoyo popular, el apoyo institucional, entonces sabrás de qué depende la existencia de esa dictadura. Y puesto que todas esas fuentes de poder dependen de la buena voluntad, la cooperación y la obediencia de la gente y las instituciones, tu trabajo es bastante sencillo. Solo tienes que reducir ese apoyo, esa legitimidad, esa obediencia, y el régimen quedará debilitado. Si eliminas esas fuentes de poder, el régimen caerá. Estos pilares sostienen al gobierno, igual que mis dedos sostienen este libro. Socavar estos pilares. La policía, las comunidades, lo que sea, cada organización. Estas formas de rebelión son el boicot económico, la desobediencia civil, las protestas, son la contrapartida a los diferentes tipos de armas y bombas militares, a la lucha militar. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. Un tipo de lucha más poderosa contra la opresión, la injusticia y la tiranía, que la violencia. Esta es una técnica de combate. Es un sustituto de la guerra y de cualquier otro tipo de violencia. Cuando la gente es golpeada y masacrada, ello genera un proceso que yo llamo Jiu-Jitsu político, en el que la fuerza del adversario se utiliza para socavarlo, para hacer que caiga, aislándole de la gente que le prestaba apoyo, y movilizando a otra gente que pasa a formar parte de la resistencia activa. Si el régimen es tan brutal, en vez de intimidar a la gente, que es lo que intenta, lo que consigue es que otros grupos en instituciones dejen de cooperar con él y de obedecerle. Y esa disminución de poder y de control hace que más y más gente se una a la resistencia. La gente está empezando a liberarse. No tienen que depender de un poder externo. Pueden hacerlo ellos mismos. ¿Y puedes imaginar lo feliz que eso hace sentirse a un país? Sí. Al ver el ejemplo de demostración de valentía por parte de otras personas, pasamos a ser nosotros. Y nosotros podemos hacer cosas que yo solo no podría hacer. Y a medida que se van debilitando y empiezan a derrumbarse, el gobierno se derrumbará cuando los pilares estén rotos. Y esa es la clave. Mientras no te rindas, no estás derrotado. No te rindas. 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 Gracias por ver el video.